Nos complace presentarle aquí en los estudios de Telemundo 52 a parte del equipo de Pause for Life Canine Rescue que han venido para presentarle a usted a algunos de sus amiguitos que están ya listos para adopción. Muchísimas gracias Robert Martínez que está aquí con nosotros, Tiffany Palazzini, John Grofman que son parte de Pause for Life. Algunos de ellos, mire, han trabajado mucho tiempo aquí y precisamente pues comencemos contigo Robert, ya te vimos en los reportajes, ¿cuál es tu reacción, cómo te sientes? Feliz que de nuevo pueda compartir en esta plataforma que me ha ayudado mucho, en particular poder compartir con ustedes, el público, los animales que tenemos en Pause for Life Canine Rescue. La meta de nosotros es que los perritos encuentren un hogar por vida. ¿Y cuántos tienen ahorita tanto en el albergue como en el programa? En total tenemos 154 perros, en el albergue tenemos 100, en la prisión de Lancaster tenemos 30 perros que están entrenando, en la prisión de Backlow tenemos 20 perros que están entrenando por un programa de servicio y en la juvenil de Silmar tenemos 4 perros que los muchachos están entrenando también. Hasta en la juvenil, algunos van incluso para el departamento de bomberos o se ayudan a los veteranos, a los bomberos, de diferentes maneras estos mire amiguitos están dando todo, todo lo posible para ser amados así como ellos también nos aman a nosotros. Y a ver pues entonces platícanos a quién trajimos hoy. Aquí tenemos al bellísimo Stanley, tiene 12 años de edad, muy calmado el perrito, es un recién llegado al albergue de nosotros, lo poco que sabemos de él es de que camina bien, no tiene mucha energía, ya tiene 12 años. Es come años, tiene 12 años, yo no lo puedo creer, cuando me dijiste que tenía a Stanley 12 años, no lo puedo creer. Y también tenemos a otra persona. Aquí tenemos a Ollie, también un come años, tiene 10 años de edad, este perrito sí es bien cariñoso, bien cariñoso, su comportamiento de él es un poquito más joven de lo que parece el perrito, aquí tenemos a la bellísima Bubblicious, 3 años de edad, ella sería una perra para una persona de la tercera edad, su comportamiento era bien, para una persona que nunca ha tenido un perro, sería una buena perra porque ella no jala cuando camina, le gusta hacer precisamente lo que está haciendo, descansar mucho, relajar, ya caminó, ya caminó, se cansó, no ladra en la reja, es muy, muy buen comportamiento de la perra. Es divina, es divina. Y cuáles son los requisitos para la señora, el señor, el joven en casa que está viendo este segmento y dice yo quiero adoptar a uno de los perritos. Simplemente que venga al albergue de nosotros o puede llenar la aplicación que tenemos en el website pauseforlifecanine.org, ahí va a tener que llenar la aplicación, después de que haga eso, viene al albergue y usted escoge uno de los perros que le gusta, se lo presentamos y ahí los entrenadores, incluyendo yo mismo, le podemos dar más información acerca de cada perro. Y ahí es donde les ofrecen precisamente también el entrenamiento que ya le presentamos, tanto en la prisión como ahí mismo en el albergue con Robert y parte de su equipo. Muchísimas gracias a todos, John, Tiffany, Robert, por haber estado aquí de Pause for Life Canine Rescue y ya lo sabe, hay que adoptar a uno de estos amiguitos.